Buenas tardes y bienvenidos a la fiesta de cumpleaños de su majestad, el rey Carlos III. Es una fiesta especial y emotiva para mí y para mi esposa porque es nuestra última fiesta de cumpleaños de rey aquí en España como embajadores. Gracias a nuestros fantásticos colaboradores y patrocinadores vamos a poder celebrar muchas de las cosas que nos unen, como países y como pueblos, vamos a tener música de la DJ española patrocinada por el British Council, comida preparada por el chef británico Mark Foch, vamos a tener gaiteros celebrando las relaciones celtas de Escocia y de Asturias. Va a ser una fiesta maravillosa para la cual le deseamos a very happy birthday, your majesty. Tanquerie Zero, with Tonic, please. 1 ¡Gracias! ¡Gracias!